Holcates es el representante de Guatemala en la edición de los Juegos del Futuro, que se realizan del 20 de febrero al 5 de marzo del presente año en Rusia. Las dos disciplinas con las que el país participa son fútbol y el baloncesto, conformados de forma estratégica con deportistas reconocidos por su trayectoria y con jóvenes jugadores de ambos deportes en su estructura tradicional como en digital. Los Juegos del Futuro es un evento de talla mundial, con más de 2.000 atletas representantes de al menos 100 países, quienes participan en las 20 disciplinas que buscan combinar el deporte tradicional con los juegos digitales para alcanzar la modalidad digital que, como su nombre lo indica, se integra de físico y digital. Diario de Centroamérica